¿Cuánta importancia le das a la imagen y cuánto alteras tu propia imagen para parecer algo que no sos? ¿Se entiende o no? Sí. ¿Alguien lo pone en práctica acá o no? Todo el mundo. ¿Todo el mundo decimos? Y sí, se saca una foto en Instagram y le pones un filtro... No sé si todo el mundo... Yo no, por ejemplo, yo no sé ni qué filtro. Yo tampoco uso. No sé cómo usarlos. Yo no uso filtros. Yo sé cómo usarlos, no uso filtros. Busco muy buena luz. Esto lo aprendimos acá. Trabajamos de esto. Sabemos que la luz es fundamental. De hecho, hay una frase de Nacha Guevara que dice, no hay gente fea, hay gente mal iluminada. Bueno, puede ser. Y la verdad que la luz a veces soluciona muchos problemas. De hecho, una Susana, una Mierda, una Moria no son las mismas. En persona... No usás el filtro como para hacerte más... No sé, los filtros que tienen. Te dan juventud, te dan quemar. Hay filtros de todo. Claro, que te dejan la piel así como un bebé. Claro, eso. Entonces, sobre todo ese es el que más se utiliza, me parece. O sea, te sacás una foto, le pones el filtro y como que te tapa imperfecciones que puedas llegar a tener. Después podés poner otro color, podés hacerlo vintage, etc. Y después cuando te ven cara a cara, ¿qué te dicen? ¿No es peor eso? A mí, por ejemplo, cuando nos ven por la calle, ¿qué les dicen a ustedes? A mí me dicen, son... Son más lindos en persona. No, son más chiquitos. Y sí, es lo que hay. Es lo que hay. ¿Me entendés? Tamaño económico. A mí me dicen, son flaquitos en persona. ¿Cómo me verán en tele, no? ¿Qué pasó? ¿Publicó una foto? O mejor dicho, no la publicó ella, sino que se filtró una foto de Guandanara. Se filtraron varias. Alguien le sacó la foto y después las publicaron. Claro. Esta es la foto de Guandanara, ¿no? Foto que ella no se tomó ni publicó, sino que alguien le tomó y le publicó. Un paparazzi. Sí. Y entonces, ¿qué pasó a partir de ahí? Hoy somos todos paparazzi. Pará, ¿y esta que es Guandanara? No, esta es Sol Pérez. Sol Pérez. Lo que están mostrando acá es la diferencia, ¿no? Entre una y otra. Con filtro y sin filtro. Con filtro y sin filtro. Bueno, acá es linda de todas maneras, chicos. No hay manera. Todas son lindas de todas maneras. Sí. Sí. Pero, claro, ahí estamos viendo... Lo que pasa es que a mí, yo tengo un problema con esto. A ver. No sé qué lenguaje usar. ¿Por qué? Porque yo acabo de meter la pata, para mí, ¿no? Con decir linda. Igual es linda. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque todos estamos igual bajo una... Pero hay como, claro, un concepto hegemónico. Bajo un caro anestético. Sí, sí. Lo existió, históricamente existe. Que a mi criterio, pesa más sobre las mujeres que sobre los hombres. Sí, totalmente. De hecho, lo que acabamos de compartir son todas imágenes de mujeres. Sí. De hecho, no hemos puesto ahora en la ira imágenes de hombres con retoques en los filtros de Instagram, que pasa un montón, además. Bueno, el hombre no se maquilla, generalmente. O sea, partiendo de la base. Pero sí utiliza filtros en Instagram. Perdón. ¿Pero para el producto lo usa igual el hombre que la mujer al filtro? No, no sabría decirte. Yo creo que menos, pero lo usa mucho. Porque la pregunta que les quiero hacer es la siguiente. ¿De quién es la culpa? Es que hice un descargo, en realidad, Wanda. Bueno, ahí vamos. Porque Wanda, ¿qué pasa? Se publica esta foto y la foto la liquidan muchos, ¿no? Le empiezan a comentar en contra de su figura. Sí. La pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es... ¿Ustedes han escuchado esa frase que dice ¿De quién es la culpa? ¿Del chancho o del que le da de comer? Sí, claro. Me gusta cómo me mira Agustina porque... A ver, lo que quiero decir es esto. Si vos, por poner el ejemplo de Wanda, no voy a poner el ejemplo de cualquiera. Te la pasás subiendo fotos tuyas, con filtros, buscando ser algo que no sos. Después, ¿no sos la que fomenta justamente que después venga esa crítica cuando no se da la foto que vos querés que se dé? ¿Me explico lo que quiero decir o no? Sí, sí, sí. ¿Cuánta responsabilidad hay también de la otra parte? Yo no le comento nada a nadie, a mí me da igual. Yo no creo que sea una responsabilidad de uno. Yo insisto con las presiones que hay, sobre todo para las mujeres, de sostener ciertos parámetros de belleza. Que hacen que muchas veces, sobre todo estas personas, estas mujeres que trabajan con su imagen, se vean obligadas, muchas veces, a lo mejor en otras no, a hacer esos retoques de los que estamos hablando para parecer algo que en verdad no son. Y que de hecho queda demostrado que no son con estas imágenes que difundió Wanda Nara. Obviamente que después podemos discutir si hay responsabilidad de uno o no, pero me parece que responde a responder, valga la redundancia, ciertos parámetros que tenemos en la sociedad hoy. Y que te dicen cómo tenés que ser, cómo tenés que lucir, cuán flaca tenés que estar, qué ropa tenés que usar. ¿Pero no terminamos todos metiéndonos en ese lío? ¿No cedemos todos un poco ante eso? Sí, claro. ¿Y eso está bueno o está malo? Está malo. Pero es un camino, para mí es un camino, estamos aprendiendo un montón de cosas, pero eso no quiere decir que no estemos insertos dentro de la norma todavía. Lo normal de cualquier ciudadano, vos te sacás dos fotos, vas a subir la que te parece mejor. Digo, ese es el filtro, de alguna manera. Ahí ya hay un primer filtro. Después, si esa foto, vos la podés mejorar todavía, y le podés poner una mejor luz, le podés poner algunas manchitas en la cara que te mejoran ciertos gestos, porque hay filtros, porque hay filtros que tienen la luz focalizada en la cara, que es como una especie de maquillaje si querés, es lo que te hacen en maquillaje. Te iluminan ciertas partes, y es lo que hacen los filtros. Digo, si se lo podés sumar, ¿por qué no? Sí, ya esa es una decisión, digamos. Bueno, pero ahí va fomentando esto otro, que es lo que no sos, y después, yo no digo que estén bien las críticas que le hicieron a Guandanara, la verdad, también me tiene sin cuidado, pero creo que ellas terminan atentando, en el caso puntual de Guandanara, cuando permanentemente suben cosas recontra, retocadas. Claro, ese es, ahí va el punto, que yo coincido con lo que dice Agustina recién, en el caso particular de Guandanara, que ya hace el descargo, ahora hablando de que, bueno, sí, este es mi cuerpo, y así he tenido un montón de éxito, chicas iban comiendo pizza, no pasa nada. Pero nunca lo sube así. Ella dice, yo he tenido un montón de éxito así, pero sin subirlo. Lo otro es que ella no solamente mete filtros, sino que photoshopea y se recorta pedazos del cuerpo, o sea, me parece que, entonces, en ese sentido, también alimenta el estándar, la hegemonía de cierto cuerpo de la mujer. Una cosa es que te das un filtro de Instagram, que lo hace en dos segundos, otra cosa es que te recortas el cuerpo para verte más flaco, por ejemplo, más flaca. A lo mejor para ir cambiando la norma que vos decís, o que vos planteabas, bueno, pero no está mal, sí, estamos, me parece, en un camino que se ha empezado desde hace muy poco, tiempo a mi criterio para ir cambiando ciertas cuestiones sobre lo que es, sobre todo, la imagen de la mujer, y estaría bueno que esos retoques se vayan disminuyendo, y que personas que tienen una llegada muy importante como Wanda, que tiene no sé qué cantidad de seguidores, se mostrara un poco más real. Ese sí me parece que es un camino para ir logrando ese cambio, que sería el deseable, el que entiendo, nos gustaría a todos. ¿Cuántos señores tiene Wanda Nara en Instagram? Misiones. A ver, me la estoy buscando en este momento. Wanda, hay un oficial, Roddy, tengo que tener ciertos recaudos, hay un... No, Wanda y Cardi no. No, ya volvió. Sí, creo que lo tiene Ana. ¿Volvió a Wanda y Cardi? Acá me parece una Wanda Nara con una cosita selecta, ¿está bien? Sí, esa es, esa es. Ese es el número dado. Tiene 13.600.000 seguidores. Epa. Con filtro, y sin filtro. Claro. Y se la van a cantar. Pero le llega a un montón de personas, claramente, ¿no? Pero la mataron con esas fotos, la mataron. Y si vos te metés al Instagram, todas las fotos que tiene ninguna es real, entonces. Por eso es que ella hace ese descargo. Metámonos al Instagram de Wanda Nara. Lo que digo es esto, de esa necesidad de mostrarte como nosotros también. Perdón. Ella, en el descargo, perdón, en el descargo dice algo que es muy cierto, que dice, vos en las redes sociales te mostrás en tu mejor versión, si le sacás una foto a tus hijos no se la sacás cuando están idiotas y cuando están sonriendo. Pero a mí me parece que ahí está también un poco, le insisto en lo recién, el exceso de también decir, bueno, con Photoshop te reformás todo el cuerpo para subir una foto. Y para alimentar eso, para alimentar esa figura. Creo que ahí está el punto en el caso particular de Wanda Nara. Igual para mí, ojo, para mí es el juego en particular de esta red social, que es Instagram. ¿Es mostrarte como no sos? Sí, Instagram implica mostrar una vida perfecta, con momentos de felicidad, con lo que estás comiendo, con los amigos que tenés, con el asado que te estás haciendo. Eso es Instagram. Uno no muestra imágenes llorando. ¿Qué es más grave en Instagram? ¿Usar un filtro y poner el cuerpo que no tenés? ¿O mostrar una vida feliz cuando la estás pasando como el traste? Y para mí, lo segundo. Problema para el psicólogo. Lo hace muchísima gente, ¿eh? Pero él lo lleva. Vos ves, y es alegría, 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 alegría. Y cuando hablás por teléfono, decís, no, la estoy pasando pésimo. Pero mal. A mí me ha pasado un montón de... Yo me quedo como... Y yo digo, pero ¿cómo? Si yo veo que vos estás súper. ¿Viste? Y de repente se muestran con sus parejas y en ese momento con su pareja a lo mejor están en una crisis, pero en Instagram es todo divino. Y cuenta, y digo, ¿no es un poco perverso también que las redes sociales permitan o te den ese instrumento tan excesivo de poder retocarte tanto? ¿No habría que revisarlo un poco? Y vamos en pos de mejorar. Sí. ¿No es cierto? Como sociedad, de decir, bueno, la verdad, ¿qué importa? Creo que estamos todos en esta mesa de acuerdo en contra de esos prejuicios o de esos formatos ya establecidos, pero las redes sociales cada vez te dan más posibilidades de eso. ¿El problema sabés quiénes son? Sí, está bueno el debate. Me parece que un cambio sería también que desde las mismas redes sociales que te invitan a ser perfecto, te invitan a no serlo tanto. A no serlo. Es real, digamos. Sí, igual lo podés, a ver, es saltear un paso nada más. La foto la podés editar. De hecho, Instagram no tiene Photoshop. Digo, la foto la podés editar en otra plataforma y después subirlas a Instagram. No va a evitar nada. Es lo que hace mucha gente. Lo que iba a decir es que cuando hablamos de personas de nuestras edades, más grandes también, es más fácil. Porque, digo, no te comes el cuento. Mirás Instagram y ya dudás. Ya sabés que quizás Wanda no tenga ese cuerpo o quizás Susana no tenga esa cara. Porque también pasó ahora con Susana Jiménez, ¿no? Susana pasó hace poco. Pasó por una alfombra roja. Las alfombras rojas están preparadas. Vaya, distancia, buena iluminación. Sacan buenas fotos, seguís de largo, salís impecable. Susana, ¿qué hizo? Fue a la presentación de Paramount Plus. Ve a la chica de Filio News que le hace una pregunta, le ve una medalla, se le acerca y cuando se le acerca fue la muerte. Porque se demostró la edad que tenía, que tiene, ¿no? Está casi, está Susana casi llegando a los 80. Claro. Entonces, ¿qué cara tiene una mujer a los 80 por más arreglada que esté? Hay una necesidad, sobre todo de Susana, no lo veo tanto en Mirta y no lo veo en Moria Kazan. Hay una necesidad de negar la edad todo el tiempo. De hecho. Todo el tiempo. No, no lo veo tanto en Mirta. No, no, no es tanto. Mirta, perdón. Pero Mirta, no era la gran discusión hasta cuántos años tenía, porque nunca lo decía. No, bueno, eso es una coquetería femenina de una cuestión de mujeres de esa edad. Esta foto, por ejemplo, del año, ¿de qué año es esta foto? Ahora, si me digas. Esta foto es actual. Esta foto es de hace, es de la semana pasada. Claro, ¿qué es? Pero si buscas la nota con Filo News en la presentación de Paramount, si intentamos buscarla, van a ver cuando se le acerca a ella que le dice, ¿qué santo tenés en la medallita? Y la chica le dice, tengo a Eva. Y ella dice, amaba a Eva cuando yo era chica. Y se le acerca a la cámara, vas a ver una Susana donde demuestra la edad que tiene. Hay mujeres milagrosas, como el caso de Nacha Guevara, que la ves en persona y vos decís, parece de 40 y tiene 80 y pico. Bueno, sin ir más lejos, Rodolfo Gravina. Se recontra cuida, Nacha. Ha contado que tiene una vida muy estricta, ¿no? Sí, sí, muy estricta, ¿no? Muy estricta. Con la comida, con el ejercicio. Con todo el ejercicio. Meditación, ejercitación, digamos. Tiene una vida muy rigurosa. En mi caso, chicos, nos arreglamos para la tele también, porque andá en mi casa el sábado a la mañana, recién levantado y soy otra persona. ¡Qué onda! Soy otra persona, no soy el mismo. Pero volviendo a Susana, Susana es la mujer hoy que cumple y que cumplió con todos los parámetros impuestos por la sociedad, desde negar la edad, siempre, hasta los photoshop, los retoques. ¿Sabés cómo le dicen los nietos? Susana es la menos Susanita de todas. Sí, a lo mejor sí, es verdad. Esta norma impuesta de que tenés que estar en pareja, tenés que tener hijos, tenés que... Susana lo hizo. Sí, sí. Con una muy mala experiencia. Está bien, pero se liberó y después hizo lo que quiso. La trató muy mal, tuvo un año casada y la pasó pésimo. Tenía apenas 17 años, era una nena, pensaba 17. Por eso. Con una hija recién nacida y un matrimonio fallido. A ver, este... En una situación calamitosa, ¿no? Este es lo que vos decías, Rodi, justamente de esto que también fue... Gracias, Susana. Mirá, ahí está. Claro que se ve... Ahora vuelve, ahora vuelve. Ella la ve, se acerca. Un beso enorme, enorme. ¿Qué santo tenés ahí? Evita. Evita. A mí me gustaba mucho Evita. ¿Sí? Cuando se murió yo tenía 6 años, pero la verdad... 7. Pero me encantaba, porque yo la veía como una estrella de cine. ¿Verdad? ¿Lo era? Ay, cómo me gustaba. La reina. Muchas gracias, Susana. Chao. Bueno, es la vida misma, digamos. O sea, tampoco es... Los nietos a Susana le dicen Kika, porque le llegan a decir abuela, dicho por ella. Me dicen abuela y los mato. Entonces, le dicen Kika. Ella nunca asumió el hecho de ser abuela. La idea.